¡Hola, hola mis amores preciosos! Bienvenidos un día más al canal. Ya vieron ahí, le estábamos grabando, andamos en la calle, nene. Andamos comprando algunas cosas a mi papá que quería comprar, algunas cosas para nosotros que ahora les voy a enseñar cuando lleguemos a casa, pero como ya vieron, no hay java, bolsa, nada. De paso no, de casualidad trajimos la mochila que el nene siempre anda con ella y bueno, ahí ocupo un poco de cosas, pero otras tenemos que llevárnoslas en la mano. Suerte que hoy he comprado unas cositas en la calle que ahora les voy a enseñar, guayaba básicamente, y entonces ocupamos esa java también, pero nada, es lo que hay. Ahora vamos a chismear un poco por acá y luego les muestro todo lo que compramos. Amores, llegué desesperada de un dolor que tenía en un pie horrendo, porque mis zapatos son como estrechitos, como yo tengo el pie tan delgado, yo lo busco que sean estrechitos. Entonces tenía puestas unas medias que eran altas y me la puse hasta un nivel nada más y la parte delante de la media la doble para arriba, para la parte de arriba, para que quedara dentro del zapato. La media era gorda y me ha acabado con un pie. Ayer ya no les conté de esto. Nene, ¿qué decimos de esto? ¿Cuánto le damos a esto? Ahí está el nene preparando un coffee. Para ser el crío hecho en casa, yo lo encontré bueno, porque eso es hecho en casa. ¿Eh? Que para ser el crío hecho en casa, sí, eso es hecho en casa, eso está bastante bueno. Ustedes saben que yo muero por el chocolate, pero el nene, bueno el nene muere por el dulce, es que aquí no somos muy desfiales, no somos muy desfiales, ¿eh? Pero realmente no está malo, no es. Bueno, ahora no me lo voy a comer porque lo iba a abrir para que ustedes lo vieran, es un Peter. Pero ábrelo. Es que no lo puedo abrir. Ábrelo con la tijera. Y no tiene sabor a que está muy con leche, tiene sabor así como dicen nene a criollo, artesanal, pero está bastante aceptable porque hay veces que hemos comprado algunos, ¿eh? En los parques. Sí, porque hay algunos que son de fábrica de donde que lo venden. Miren cómo vienen. Y son cacao seco, puro, sin leche. Sí, hay nene. Ahora se ha armado uno aquí, en la meseta. Estos, eh... Nadie me va a creer cuando yo digo esto es tan bueno, esto es tan bueno. No, nadie. Me quedo todo lo que sepa a chocolate. Es delicioso para mí. Todo esto es papel. Qué rico. Esto me pierde. A mí el sabor de chocolate me da igual que sea chasanal, me da igual que sea, como sea. Además está suave, se me barra en la boca. Es muy rico. Está bueno, te estoy diciendo que va a ser hecho en casa, está bueno. Y cuesta 20 pesos. No. 20 pesos. 20 pesos costó el nene. 40 o 60. Nene, me siga diciendo que no. 20 pesos. Ahorita, el nene que tiene que bajar porque queremos comprarle unos helados a mi papá, va a grabar, porque yo vi que costaba 20 pesos. Nene, no sigas moviendo la cabeza. Dije, no. Está comiendo chocolate, es decir, que no desfía en nada de lo que está hablando ahora mismo. Ahorita les diré. No, mejor. Cuando el nene baje, le va a hacer una cártula de pantalla al precio del chocolate y se la voy a poner por acá. Ya. Y le voy a poner la cártula de pantalla y la cara tuya cuando veas el piso. ¿De 20 pesos? No. La cuesta 20 pesos. 20 pesos cuestan los dulces esos que son así. 20 pesos. Hazme caso. ¿Quién creen ustedes que tenga la razón? Miren. Qué rico huele. Te voy a mostrar. El nene con la cara dentro de la guayaba. Este es el olor más divino que yo... Sí, es verdad que la guayaba deja un aroma. Siento que la guayaba es una de las frutas más ricas que huele. Bueno, la piña huele muy rica. Cuando hay piña en casa huele súper rica. A mí me gustan así, bien verdes. Ustedes ya me conocen, con sal. Entonces, casi todas las cogí bien verdes para lavarlas bien, dejarlas fuera de frío y irlas cogiendo. Ellas se van madurando con el tiempo. También cogí así para hacer juguito. Al nene le gusta más el batido. Miren lo que compré. Nene, saca ahí para enseñarle lo que le compramos a mi papá. Miren. Compramos esto, que son toallitas infantiles para mi ahijado. Que van a ser... Que estábamos el nene y yo viendo para ver si le comprábamos alguna ropita o algo. Una ropita así. Mi mamá le tiró fotos en la feria. Y cuesta 2 mil pesos, ¿no? 2 mil pesos. La ropita es una monada, pero... ¿2 mil pesos? Sí. 2 mil y 2 mil y pico la otra. Pero no es juego completo, no es juego, creo que lo sabe mucho más. Bueno, era un juego de un jean con una camisa, una pajarita tenía la camisa y unos tirantes. Bueno, una monada, pero 2 mil y pico de pesos. Y tú dices, wow, qué caro todo, qué caro todo. Y un pedacito de tela así. Entonces no hay una tienda aquí. Son los artesanos donde tú vayas a comprar cosas para los bebés. Pero bueno, le compramos dos toallitas que son para bebés porque no tienen alcohol. Vamos a ver dónde yo le encuentro, alguna ropita, algo así para irle comprando. Compramos estas para nosotros, para cuando andamos en la calle, que estas sí tienen alcohol, por eso el nene las escogió. Dice alcohol y fragancia, tienen fragancia de flores. Para cuando andamos en la calle, el gel no siempre es suficiente. Me compré este desodorante nuevo para probar porque no hay obao en ningún lugar, Cuba. Entonces este tiene manzanilla y sábila. Y huele exquisito. Y bueno, el nene se compró este y le compró uno a Diego, que también huele rico porque bueno, no te puedes resistir si no hay obao a otra cosa mariposa. Que la vida no se define por un desodorante. Compramos esto para aquí, para el fregadero, que es jabón de mano, porque una vez, como nos gusta entrar y lavarnos las manos y toda la visita que entre, directo a lavarse las manos, se nos tupió como la tubería. La tubería, parece que por todo lo que va dejando el jabón por ahí para abajo y bueno, la que pasamos fue... Sobre todo el jabón de lavar, que es más fuerte. Ajá. Y la grasa parece que hicieron una costa que fue tupiendo. Bueno, la que pasaba el nene, bueno, yo para fregar y demás y el nene para el estupito aquello fue horrible. Entonces ya solamente ponemos ahí jabón de este líquido. Aunque bueno, abajo tenemos jabón del otro porque Diego hay veces que con este no resuelve, con el otro no resuelve. Porque trae esas manos prendidas. Me compré estas dos pinturitas. Estas dos. Parecen iguales, pero no lo son. Una es como más grisosa, otra es más como carmelitosa, rojiza. A mí me encanta este tipo de colores. Y bueno, últimamente me estoy pintando las uñas así para ver si se mejoran las manchas de mis uñas con los colores oscuros. Pero estos colores no me las manchen. Estas pinturas son muy buenas. Me las manchan los rojos que me encantan. Es como más me gusta. Esto se lo compré a mi papá. Es una pasta de dientes. Compramos detergente de estos que la última vez que compramos detergente acá trae este un kilogramo. ¿Y cuesta? Dos cuarenta. Dos cuarenta. La última vez compramos uno de cinco kilogramos. Lo compró el nene. Hizo tremenda cola en la plaza de Caltecero. Y le costó ocho. Ocho. Entonces bueno, ahora compramos este. Yo no soy muy amante de los detergentes azul. Que generalmente tienen añil y eso. Pero bueno, huele riquísimo. Me estoy alejando porque me da escoriza. De esto compramos cinco. Que viene siendo un saquito de aquel, ¿no? Nos duró muchísimo. Bueno, este tiene un kilo. ¿Y aquel no traía cinco? Ah, eran cinco kilos, sí. No sé, no recuerdo. Y aquel todavía tenemos. Y fue hace meses. Fue en septiembre. No, yo creo que era de ocho kilos que costaba doce pesos. No, no. No era cinco que costaba doce. Bueno, no recuerdo. Porque el saco estaba grande. Asómate y míralo. Está ahí. Lo compramos en septiembre. Y estamos en febrero. Se pueden imaginar cuánto nos duró el detergente ese. Le compramos esto a mi papá. Que es un champú de cabello. Mi papá tiene el pelo largo. En él se compró este gel. Que dice extra fuerte. ¿Ustedes saben qué? Son cinco kilos. Cinco kilogramos trae. Y desde septiembre. Desde el 27 de septiembre. En él nos va a decir. ¡Uh! ¡Qué memoria tiene mi mujer! Pero tú sabes que tengo buena memoria. Desde el 27 de septiembre hasta hoy todavía hay en el saco. Todavía hay. Te asombra mi memoria, ¿verdad? No. Se llevo con seis años con tu memoria. Entonces, le compramos esto a mi papá. Que yo no sé si le hice la historia de que quería comprarle un par de chancletas. Porque yo soy como muy observadora. Y cuando a mí me cuentan algo. Yo siempre me gusta regalar cosas que las personas vayan a utilizar. Vayan a quedar. No, cosas que se van. Entonces, él un día estaba hablando conmigo hace como dos veces ya. Y me di. Hizo un gesto. Y dice, se le rompió la chancleta. No le he preguntado nunca más. Pero bueno, le compramos estas. Que yo las vi así un poco como, diganme ustedes si las ven bonitas. Las veo un poco rarín. Pero el nene se la probó y en el pie del nene quedaron súper bonitas. Son bonitas. Entonces. ¿No están cómodas? Sí, están cómodas. Porque esto no es como las otras que son finas, que a veces te molestan. Y esto es como de tela. Las que el nene se compró, que eran las que yo le quería comprar a él, eran plásticas. Pero estas son como de tela. Entonces, nada. Ahora, porque ustedes saben que siempre hay un pero. Aquí siempre hay un pero. Vamos a buscar, porque le dije al nene que creo que una maleta tengo. Papel de regalo, porque yo quería envolverle el teléfono, etc. En ello caminamos hoy muchísimo. Buscando varias cosas. Las chancletas. Y también buscando el palo de las cortinas. Que nos daba tremenda pena con David y Jorge. Porque quizás las personas que no vienen a Cuba mucho tiempo. Pensarán que bueno, hay cosas y cosas. No, 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 no. Es que aquí todo es imprescindible. Hay veces que lo único que encuentras en la tienda es palo de cortina. Tenías que haber grabado hoy en la tienda. Sí, lo llamé por videollamada. Tenías que haber grabado. Que realmente parecían. Los llamamos por videollamada a David y a Jorge. Para enseñarle cómo estaba una de las tiendas que fuimos. Que nos da gracia porque ellos nos hicieron. No, también vieron la otra. Vieron el departamento. Ah, sí. Ellos nos hicieron como un tour por las tiendas de allá de Tampa. Y nosotros queríamos corresponderle el tour. Pero bueno, nunca es igual. Y salimos a buscar eso. Y también salimos a buscar el papel de regalo. Que quería comprar papel de regalo. Pero no, mamita. Confórmate con haber encontrado la chacleta, el teléfono, el cover. Y ya tú estás pidiendo mucho un papel de regalo. Un papel de regalo. Sin papel de regalo me voy. Entonces... No hay ni periódico. Voy a buscar. Las personas mayores que compran periódico están protestando porque no hay periódico. Y no les grabé porque veníamos por el parque trillo y el nene venía hablando por videollamada con Jorge y David. Y yo quisiera que ustedes vieran que llegó la papa. Febrero es el mes de la papa. Entonces llegó la papa y lo que había de gente en el parque trillo, ustedes no se van a imaginar, se lo enseñamos a Jorge y a David. ¿Qué dijeron? Porque yo venía hablando con Diego y no escuchaba. Una locura. Y ya no había tanta gente como cuando fuimos allá. Bueno, ahora miren, nos vamos a estar tomando este cafecito. Quería preguntarles una cosa porque el otro día vi un video interesante de alguien que le preguntaba a otra persona. Y quiero preguntarles si para ustedes es lo mismo amar que enamorarse. ¿Para ti es lo mismo amar que enamorarte? No. ¿Por qué? Ahí me está diciendo, ¿por qué me ponen en esta situación? Bueno, porque enamorarte te pueden enamorar de muchas cosas. Ay, el nene. Como saben, nene. Una estrellita para ti. Y amar solo te amo a ti y a mí. A mí primero. Tú eres lo más criada que eres. Miren, si ustedes, ustedes nos ven así muy felices de la vida, pero el nene y yo tenemos nuestro show en la calle y de vez en cuando. Y el nene, porque yo quiero como controlar todo. Nene, no, vamos a esto, vamos a prisa. El nene quiere mirar algo. El problema es que a mí me saca de ticio aquí ir a una tienda. Yo soy como en Panamá, de tiendas, de tiendas, de tiendas. Pero aquí me estresa porque no hay nada, porque es tanta cola, porque te maltratan. Y entonces el nene se va a llamar en la tienda de electrodomésticos. Y yo le digo, ¿tú te vas a comprar un electrodoméstico? Y el nene se irrita y empieza. Y yo le digo, no me anotes. Nene, cuando discutamos en la calle tienes que reírte. Y decimos, no estoy de acuerdo. No, si tenemos no solo uno. Como tenemos mascarilla, la gente no se acuerda. Yo tengo que expresarme aquí. Mire, el nene es un amor, porque el nene, yo soy, el nene dice, tú eres la persona más inteligente que conozco, pero yo soy inteligente para mi favor, siempre. ¿Quieres jugar en mi café con tu madre? No, no. Y entonces el nene, el nene tiene mucha paciencia, mucha paciencia. El nene sabe que unas veces se equivoca a él. Y otras veces tengo la razón yo. Nene, te amo. Y yo, y yo a ti. Para mí, enamorarse, te enamoras muchísimo en la vida. Te enamoras de tantas cosas. Tú te puedes enamorar, bueno, de niños, de adolescentes, ¿cuántas veces nos hemos enamorado? Muchísimo. Te puedes enamorar de un par de zapatos. ¿Eh? ¿Cuántas veces te enamoró? ¿Y tú? Te puedes enamorar de un par de zapatos, te puedes enamorar de un teléfono, te puedes enamorar de un amanecer, te puedes enamorar de tantas cosas en la vida, pero amar, solamente, solamente amas a una persona específica. Bueno, a los hijos no incluyen aquí porque los hijos nos nublan la vista. Pero cuando hablamos de pareja, solamente amas una sola vez. Hay personas que tienen la fortuna de equivocarse y volver a amar, porque amar es cuando amas la esencia de una persona, el alma de una persona. Cuando amas como es una persona, y bueno, cuando uno vive en pareja, se trata de irse amoldando uno con otro, de ir cediendo en ciertas cosas para que la convivencia y la pareja funcione. Pero cuando amas, no tratas de cambiar a la otra persona, la aceptas tal cual y como es, porque amas todo de esa persona, amas hasta los defectos de esa persona. Entonces, amar y enamorarse, para mí, es eso. Dos cosas completamente, completamente diferentes. Nos enamoramos de tantas cosas en la vida, diariamente nos podemos enamorar de cosas. Pero amar, amar, es otra cosa completamente diferente. Díganme por ahí abajo, díganme por ahí abajo, mis amores, ¿qué ustedes piensan de este tema? Ahora. Llevo la hora de la cocina. Voy a ver qué voy a hacer de cocinar, que hoy sí o sí creo que voy a hacer mis frijones negros. Y ahora les muestro. Y voy a llamar a Diego porque está oscureciendo. Les voy a mostrar. Y, eh... Ay, ahí me está llamando. Miren como ya está oscureciendo. Qué bello se ve el atardecer. Ahí está Diego llamando, como les dije, que me cortó el video anterior. Y ya yo les dije que cuando empezara a oscurecer, que subiera. Miren, esto fue lo que hice de comida. Unos huevitos hervidos. Y le hice como... Tipo un mojito por arriba, con bastante, bastante cebolla. A mí me encanta la cebolla, pimienta y sal. Tomático con pimienta y sal, arroz. Ahí está el nene colándome los frijolitos. Por fin hice los frijolitos negros. Miren la pintaza que tiene. Y allá estamos viendo Merlin. Que empezamos a verla. Y, bueno, nos gusta bastante esa serie. Está bastante entretenida. Y siento que para los adolescentes, sobre todo, está genial. Así que si vas a comer, buen provecho, mis amores. Mis amores, ya me bañé. No terminé de comerme la comida ni de disfrutarla. Porque en ese momento... Llamé a mi papá rápido. Pero bueno, me puse a hablar con él un rato. Y me demoré muchísimo. Hablando con él, fui comiendo poco a poco. Pero bueno, él es una persona que tengo que comer inmediatamente. Lo llamé porque el nene iba a hacer una cosa rápido. Atender una llamada. Se demoró muchísimo. Entonces dije, no voy a ir comiendo. En lo que hablo con mi papá. Y me demoré muchísimo hablando con mi papá. La comida como se me enfrió un poco. Dando tiempo a terminar de hablar. Y a que el nene terminara. Pero bueno, dejé... No la mitad, pero dejé un poquito... Menos de la mitad de la comida. Y bueno, nada. Ahora me bañé con mi agua bien caliente. Ahora voy a ponerme mis medias. Me empaviso de crema. Eso es algo que no puede faltar en mi noche. En los pies. Sobre todo en los pies y en la cara. A veces me la he hecho en el resto del cuerpo. Que me encanta. Pero otras veces no. Pero sí, sí, sí. Lleva, truene, re-apague. Estoy pasando lo que esté pasando. Nunca me acuesto sin echarme crema en los pies y en mi cara. De hecho, en la cara hay veces que quiero dejarla respirar. Que me da pereza. Pero en los pies nunca, nunca. Es tan importante para mí. No sé. Cada persona tiene sus mañas. Ahora estaba hablando con alguien por Instagram que me decía. Uy, Clau, no he visto tu video. Ahora lo voy a ver con calma. Porque es que hoy tuve un día. Y en el trabajo. Y bueno, me estaba contando la historia. Y me jodió el día. Así literal con esa palabra. Que usamos mucho. No sé si los latinos también lo usan. Jodió. Joder. Los españoles usan esa expresión bastante. Joder. Hostia. No sé qué. Pero nosotros acá de jodió, de como de chivó, de fastidió. Lo usamos en ese sentido, en ese plan. Y yo me quedo así. Y bueno, le respondí el mensaje. Y el problema no era tan. Son cosas que fastidia diariamente. Llegó a la casa y siguió fastidiada y demás. Y es lo que en otras ocasiones he hablado con ustedes. Los problemas hay que dejarlo de la puerta para afuera para la casa. Porque uno de la casa, uno debe escoger lo que le va a dar a las personas ajenas a este problema. Como es el caso de tu esposo, tu esposa, tus hijos. Se merecen lo mejor de ti. Y no tienen la culpa de que alguien ajeno a tu casa, ajeno a tu vida. Te haya creado cierto y determinado inconveniente. No le dejes el poder a nadie que te joda tu día, que te joda tu tarde, que te joda tu mañana. Ese poder solamente lo tienes tú. ¿Sabes cómo? Dándole importancia a cada problema que tiene. En su momento, hay problemas que no deben trascender. Hay problemas que no deben seguir contigo arrastrándolo. Y mucho menos para que te joda tu día. Y mucho menos para que llegues a casa cargada. Quizás hasta contestas en mala actitud a personas que son ajenas al problema y a personas que no se lo merecen. Como es tu familia, como son tus hijos, como son tus mascotas, tus seres queridos con los cuales tú vives y convives en casa. En las buenas, en las malas. Esos son los que se merecen lo mejor de ti. Y aparca las cosas malas que te pasen en el día fuera de la puerta de tu casa. No le des el poder a lo que no lo tiene. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en un siguiente vlog. Gracias por siempre estar ahí. Le mando miles de besos apapachadores. Donde quiera, donde quiera que ustedes me estén viendo. ¡Chao!